Líderes de distintas religiones en Nuevo León y el Patronato de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa se pronunciaron sobre la iniciativa de matrimonios igualitarios del presidente Peña Nieto. Diego Beltrán nos informa más sobre esto. Diego, adelante, buenas tardes. Así es, un saludo con gusto. El Consejo Interreligioso de Nuevo León se pronunció al respecto de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de matrimonios igualitarios en este lugar pidieron que se respete la posición tanto de la Iglesia Católica como de diferentes religiones de fe ya que es importante también que se tome en cuenta, dijeron, y que también puedan discutirlo tanto en el Congreso de Nuevo León como en los diferentes congresos a nivel nacional antes de que se apruebe esta iniciativa del Jefe del Ejecutivo Federal. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que dijeron en esta conferencia? No solamente defendamos una idea, sino sobre todo la vida, que es la mejor manera de decir nuestro pensamiento más allá de una discusión que hoy trae muchas dificultades a nuestro país. ¿Es en caso de que se llegara a probar una discusión en este punto del aborto, cuál sería la postura? Bueno, no podemos hacer nada contra lo que dice nuestro Congreso, solamente pronunciarnos y esperar una mayor prudencia de quienes nos conducen. Bueno, comentarte además que a este pronunciamiento que firmaron el día de hoy se suma la comunidad musulmana, la comunidad budista y también la comunidad israelita. Y bueno, también dijeron que reprueban cualquier situación de odio, de repudio, cualquier palabra antisonante hacia cualquier persona. Este es el reporte que te tengo. Muchísimas gracias, que tengas buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes.